Tras mi ventana, la vida está Sueño mañana, que no vendrá Estoy atrapada, ya no sé vivir Perdida voy, mirando atrás Quiero volar y temor me da Pero si alguien así me encuentra a mí Entonces sí, ya nunca nada será igual Tendré el valor, volveré a vivir Si un día te encuentro a ti Tantos secretos que compartir Tan solo quiero alguien allí Que me descubra un mundo distinto No tan gris, que me abra puertas a el amor Y al fin volar en libertad Si alguien así me encuentra a mí Entonces sí, ya nunca nada será igual Con un nuevo amor y un nuevo vivir Si un día te encuentro a ti Oh, si alguien así me encuentra a mí Entonces sí, ya nunca nada será igual Tendré el valor Volveré a vivir Si un día te encuentro a ti Tendré el valor 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 Tendré el valor